Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo en la casa del gato Tony y sus amigos ¡Oh no! ¡Los gatitos y sus amigos están malos! ¡Todos están malos! ¡No puede ser! ¡Todos están malos! ¿Qué os pasa? ¡Tú también, Ben! ¡Y tú también, Ginger! ¿Pero qué habéis comido? ¡Están todos malos! ¡Tenemos que ayudarles! ¡Com, al médico! ¡Inyección! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Te toca a ti, Beca! ¡Al médico! ¡Inyección! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hank! ¡Al médico! ¡Está mareado, Hank! ¡Llegaremos con el martillo! ¡Pumba! 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 ¡Vamos, Ginger! ¡Ayer fue tu cumpleaños y ya te has puesto malo! ¡Has comido muchos pimientos! ¡Con el aspirador! ¡Wow! ¡Aspira a Ginger! ¡Curado! ¡Sí! ¡Ven! ¡Te toca! ¡Vamos! ¡Te has clavado una astilla en el pie! ¡Pero qué has hecho! ¡Qué has hecho! ¡Ven! ¡Que te has clavado una astilla! ¡Con qué has jugado para clavarte esa astilla! ¡Venga! ¡Ya estás curado! ¡Ven! ¡Fuelta, Ángela! ¿Qué le pasa, Ángela? ¿Qué te pasa, Ángela? ¡Tú también has comido muchos pimientos en el cumpleaños de Ginger! ¡Pues claro! ¡Sí que os habéis puesto malo de nuevo! ¡Os lo tengo avisado! ¡No comáis muchos pimientos! ¡Pues ahora te tengo que poner una inyección! ¡Toma! ¡Toma! ¡Como ya sabéis! ¡Ayer fue el cumpleaños de Ginger! ¡Lo celebramos por todo lo alto! ¡Y los gatitos se pusieron malos! ¡Jugamos al fútbol! ¡Y Ángela intentó hacer una chilena! ¡Le salió genial! ¡Trunk siempre intenta hacer castillos de arena! ¡Intentó hacer uno gigante! ¡Pero casi se cae! ¡Wow! ¡Ángela! ¿Quieres jugar al fútbol? ¡Venga, que te tiro unos tiros! ¡Bola de fuego! ¡Para uno, Ángela! ¡Páralo! ¡Bien! ¡Wow! ¡Qué paradón! ¡Lo para todo! ¡Gol! ¡Para esta, Ángela! ¡Bola, es para todas! ¡Gol! ¡Tira! ¡Toma! ¡El cuadrazo! ¡Tira, gol! ¡Toma, Ángela! ¡Ahora te lo voy a poner más complicado! ¡Te voy a tapar los ojos! ¡A ver si paras alguna, Ángela! ¡No ves, eh, Ángela! ¡Es muy complicado! ¡Con los ojos tapados, Ángela no para ni una! ¡La verdad es que es muy complicado! ¡Lo ve! ¡Lo has hecho muy bien, Ángela! ¡Vamos a la casa del árbol! ¡Vamos, Ginger! ¡Pero antes, vamos a mirar si tenemos alguna sorpresa! ¡Sí! ¡Es para Ginger! ¡50 monedas! ¡Y 500 viajes! ¡Y dos bolas de fuego! ¡Y una boina! ¡Ponte la boina! ¡Ponte la boina! ¡Guau, qué guapo, credas! ¡Vamos, Ginger! ¡Es hora de saltar, amigos! ¡Guau! ¡Vamos, Ángela! ¡Vamos, saltos! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Ángela! ¡Ven! ¡Ángela! ¡Ven! ¡Ángela! ¡Ven! ¡Ven! Uy, eso sucediera, cuidado Conseguido, toma Iremos de la piñata Le toca a Ben No había nada No había nada Y el tocatón No hay nada, Tom, no hay nada Ángela Pero bueno, Ángela, si no había nada Le toca a Ben Sí, caramelos Genial, Ben Todos los gatitos están muy contentos Vamos a jugar con el columpio Ven, Ángela Tú también Cuidado, ven Al columpio Venga, Tom Tú aquí a cultivar Vamos Tenemos que plantar Para conseguir tomates Tomates y lechugas que no tenemos Vamos Vamos Sube, sube No, ¿qué será esto? Todos los tomates Wow, tomates Qué bueno Qué bueno, Tom Vamos, Ángela Columpia, vine a Ginger Tú, Hank Al baño Y tú, Beca Hacen pis Vamos, Ben Hacen pis ¿Lo que hacéis? Venga, tú a limpiar Lechugas